Destacar siempre la fiesta, la festividad, la celebración o conmemoración de este 25 de mayo, un día que realmente tenemos que hacer un análisis de la impronta que dejó esta instancia, este hecho de la revolución de mayo. El inicio de la organización de nuestra república sin duda y tener en cuenta que más allá de estos 212 años creo que aún debemos seguir pensando y ser muy cautos porque hoy no estamos luchando contra una soberanía o contra una monarquía española, hoy estamos luchando contra otros imperios, contra otros poderes, poderes sobre todo económicos, que son los que de alguna manera avasallan continuamente las soberanías de nuestro país o de la mayoría de los países en vías de desarrollo. Sin duda la imposición de alguna manera de los sistemas comercializados, mercantilizados de la educación y la educación superior en particular van avanzando fuertemente. El avasallamiento de la soberanía y de los derechos se sigue dando en todas las instancias independientemente de la liberación de aquel momento de esa monarquía. Hoy tenemos que seguir peleando por esto. Hoy tenemos que seguir peleando por esto.